Hola a todos como pa' que estamos en un nuevo vídeo de Among Us Y ya sabes que si te gusta solo tienes que pinchar el botón de like Nosotros vamos a iniciar una nueva partidita Y bueno, como siempre, estamos con suscriptores y miembros del canal Así que, bueno Tripulante en el mapa de la lava Interesante, compañero mío Vamos a hacer la primera tareita Y ya me voy a lo mío, los dejo atrás Cada uno se va, tú y yo juntos Espero que no me mates y te aproveches de que estamos solos Yo obviamente no te voy a hacer nada No porque no quieras, sino porque no puedo Se me ve bastante siniestra de esa manera, ¿verdad? Voy a intentar no hacer ese tipo de cosas Vale, en especímenes tengo algo No sé si llegaré porque probablemente, no sé Pues quiten la iluminación, la electricidad, lo que sea Maten, mira, ya estamos Ya estamos, algo han quitado La electricidad Entonces ya van a matar, van a encontrar el cuerpo Oh, Dios mío Tú, tú Vale, vamos a hacer examen de memoria A ver qué tal Pam, 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 pam Por favor, no me mates Es que es muy cruel matar a alguien en el simondice Vale ¡Uh! ¡Qué buena! ¡Qué buena! Perfecto Pues nada Al menos lo han encontrado Cuando yo ya he acabado el simondice Me ha dado tiempo de acabar el simondice Soy feliz Me da igual quien haya muerto Soy feliz Acaba de encontrar a Rosa en la puerta Espera, Javi y Clara A Rosa en la puerta ¿Qué puerta? O sea, como si hubiese pocas puertas en el mapa ¿Sabes? No sé en qué lugar Porque no me sé el mapa Ostras Pues vamos bien Entonces Si no sabe más o menos Ni dónde estabas Izquierda, derecha Cuando iba a reportar O se cerró la puerta Pero ¿Sabes? ¿Qué tenías alrededor? O si estabas Arriba Abajo Derecha O Izquierda O en el centro también No sé Más o menos Si se acuerda de algo Yo sé que al principio Era como un pasillo Pero ¿Por dónde ibas? Más o menos Para tener una idea Claro A ver Al principio Cuando no te saben los mapas en las monas Es complicado Vale Derecha ¿Un pasillo con qué? O sea A mí muchas veces Sobre todo cuando me ponía nerviosa Me decían ¿Dónde estabas? Y es que se me olvidaba Literal No sabía decir No porque fuese impostor al nada Sino que no sabía dónde estaba Había habitaciones a la derecha Creo que es el laboratorio Yo acabo de dejar Especímenes Y sé que la persona Que estaba ahí Era Este color ¿Verdad? O era este No, yo creo que era este Uy, o sea Que Dani es un posible sospechoso Para mí Lo voy a tener en cuenta Lo voy a tener en cuenta Porque si es verdad Es que el problema Es que no sabe Por dónde ha sido ¿Vale? Porque si tengo claro Que dice que es por la derecha Tipo en el pasillo de desinfección O cualquier cosa Muy probablemente Mi intención Es acusar un poco A Dani creo Porque es la persona Que estaba a mi lado Y que había pasado por ahí Si no me equivoco Pero bueno Lo vamos viendo Espérate que me he dejado Una de estas aquí Ah, vale Digo, no sé dónde está Vamos a subir los graditos Listo Y ya solo me quedan cosas Por la izquierda Uy Uy Vale, está dando vueltas Sin más Por lo menos Eso quiere aparentar Veremos Qué es lo que hace Se basa Y manzanera Abajo también Vale Voy a venir primero Aquí arriba Y luego vuelvo a bajar Para ver qué es lo que está Ocurriendo ahí abajo Esto Uf, uf, uf Voy a intentar aprovechar Rápidamente que estoy sola Ah, no sé Cómo hacer esto Se me ha quedado atascado el ratón Vale, vale, vale Ya está Hay electricidad Hay electricidad Hay Sebas Hay Sebas Dos Estaba a tolejos Si estaba a tolejos No puede ser Si es que Me lo he visto venir Vale, Pedro Pues al final no era Dani Eh Al final no era Dani Qué mal O sea Estaba a tolejos Mira que me lo he visto Cuando he visto Que estaba ahí Por el pasillo Dando vueltas Digo Es que tiene que ser Sí o sí Es que lo he visto venir Lo he visto venir Porque claro Con la luz apagada Ya justo yo la acababa De encender Pero lo que estaba intentando hacer Es que alguien fuera a arreglarla Y matarlo por el pasillo Así que sí No, Chris Dice el otro No me ha matado Pero vamos ¿Por qué matáis a Chris Funadísimos? Mira Mira Voy a poner Una nueva norma ¿Qué os parece la idea De que cada vez Que un impostor Me mate Y luego ponga en el chat Pobre Chris O por qué matáis a Chris O cosas de estas ¿Qué os parece que no los vuelva a dejar jugar En cuatro años y medio? A mí me parece una norma Estupenda La mejor que se me ha ocurrido Hasta el momento Estoy harta Estoy harta De que cada vez Que alguien me mate Luego diga Pobre Chris No la matéis ¿Cómo? Tienen la cara De hacer eso Qué fuerte Me parece No sé dónde Quedan las tareas Ay Qué lástima Así que las busco Pobrecita Claro No estará muy acostumbrada A jugar a este mapa O Among Us en general Porque es la primera vez Que juega con nosotros Por lo menos No sé cuántas Experiencia tenga Fuera de ahí ¿Cuánto estaba por la derecha? Vamos a quejar de que mataron Y vamos a quejar de que mataron Sí, sí, no, no Impresionante Javi Impresionante Vamos a morir Pues ojalá y muráis Matan a dos más Y perdemos No Tienen que matar a... Ah, sí Sí, 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 sí Vaya Oye, pero qué raro Ah, no Es que han hecho dos dobles Con tres dobles Ya ha terminado Pero ¿Qué hacen? Hola ¿Por qué? O sea Una persona que es nueva Que no ha jugado nunca con nosotros Que está diciendo Que no se sabe el mapa Ni lo que hacer Y que está buscando las tareas Por todos lados La echan Qué malo Pues sí La verdad es que sí O sea No han tenido corazón ninguno Que los dos impostores la voten Vale Pero ¿El resto? Porque En fin Da igual Matad a quien sea Si ya con una más Ya lo tenéis hecho Desde que pueda Uno va a matar Y ya está Claro Si es que Madre mía Si es que No se enteran No se enteran Vieron que no era Ahí, ahí Revelate Perdona Ibas a ver El cuerpo Yo Solo Digo Una cosa Me vuelven a Espera, espera Me vuelven A matar Y seguido El que me ha matado Dice Pobre Cris O no la mate Y no juega En lo que queda De vida Dicho queda Dicho queda Ya lo saben Jugaron muy bien Los impostores No, no Desde luego Ellos se compenetraron Súper bien Yo lo dije Pero no te maté Claro, tú no me mataste Tú no me mataste Pero el otro sí me mató Eso es el problema Vale, vamos a jugar Otra partidita ¿Vale? Esta se ha hecho Un poquito justita Un poquito corta Y me apetece Revancha Me toca impostora Me cargo primero Al Sebas O sea Uy Dios mío Ahora tengo que cumplir Con lo que acabo de decir Madre mía Ahora me toca Ahora me toca cumplir Con lo que acabo de decir Tengo que matar Primero a Sebas Si no mato a Sebas No puedo matar A nadie más Pregunto Madre mía Del amor hermoso Vale Me voy para el otro lado Hola Pedro ¿Qué tal? Hola Javi ¿Todo bien? Hola Pri No te voy a matar De primeras ¿Vale? No pienso hacerlo Estoy buscando A mi víctima ¿Quién está aquí? Pues toma No ha sido el primero Pero es lo que hay Era el otro impostor De antes ¿Vale? No No Pero que tenéis Con Pri Es su primer día Y no la dejáis Tranquila Pobrecita mía El cuerpo A la entrada De electricidad El karma Ha actuado No Porque no he encontrado Sebas O sea Ya ha actuado Simplemente Por el hecho De matar a alguien Pero es que A por Sebas voy El siguiente Soy yo Porque mira Como lo sabe Yo me voy a callar Merecido por Pedro No había nada Yo vi a alguien Yendo A electricidad Hace nada Pero no me dio Para ver El color Me he encontrado Con alguien Sería Dani Que justo reportó Me he encontrado Con alguien Pero claro Se supone que las luces Estaban apagadas Eso están diciendo Yo no he de cuenta ¿Sabes? Pero bueno Y electricidad Desde basura No Yo lo vi Por Por fuera Pero no sé No No me alcanzó No me alcanzó A A darme cuenta La verdad Porque si no Intentaba quitarme Uno del medio Ya ves tú Vale Yo estaba donde La tarjeta Vale Pues voy a por ti Ahora mismo A ver si vuelves A lo de la tarjeta Puedo seguir Es que Te prometo Me da igual Que me descubran Puedo seguir a Sebas Y cargármelo Aunque esté todo el mundo Alrededor Y digan que soy yo Me siento súper cruel De verdad Pero con ti No le he hecho focus Básicamente Porque Porque ni siquiera He Ni siquiera He ido a por el de primera O sea Aunque he dicho Que iba a ir a por el de primera Ni siquiera lo he hecho Ay Antonella Que lástima Que lástima Más grande No hay nadie Por aquí Que te salve Ni nada Por el estilo Ay Dios mío Ay Dios mío Si es que me ha esperado Si es que no se ha marchado Ni nada Qué lastimita No, no No vamos a venir por aquí Ay Dios mío Ay Dios mío Ay Dios mío Vale, no me han visto Ay Ostras Me ha asustado Sebas Quiero matarte Por Dios ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aló venías de la Uy Sí Nos vamos a quitar Uno del medio Que antes ya tuvo un voto Ay no Vaya Entonces Nada Es cosa mía O alguien Quiere Quitarse De En Medio Aló Más a mí me voy a venir De lava O sea No Sí Manzanet Lo tienes clarísimo No yo O sea No Sí Manzanet Todo bien No te veo Con las ideas Claras Se quedaron claras Dani y Aló Por el principio Donde se hace la tarjeta Los nervios Antes ¿Quién votó A Aló? Yo Yo estaba en Especímenes Vale 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 Eso me pregunto Y por ahí estaba El cuerpo Clara Uy ¿A quién van a votar? ¿Votarán a Aló? ¿Votarán a Clara? ¿A Sebas? Por lo que dijo Del karma No sé No me conozco El mapa Vale Yo qué sé Si cuela Cuela Aló No tengo nada En tu contra Sabes que también Te quiero un montón Pero yo No A Sebas Llego a votar Bueno Si llego a votar A Sebas Realmente Hubiese sido Un triple empate Con Skip Ay Es que no sé Es que creo que prefiero rajarlo yo misma ¿Sabes? Creo que prefiero rajarlo yo misma No Javi Javi no Por favor Javi no Por favor Déjame matarlo a mí Necesito cargármelo Vale 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 Tres Dos Uno Toma ¿Y qué necesitaba? Necesitaba Necesitaba Ay Dios mío Y que no puedo ¿Y por qué dice No a Javi no Que es mi compañero A Javi no Yo no quería matar a Javi Javi deberías haber matado a alguien Aunque creo que iban juntos Así que Venía del reactor derecho Vaya yo ahí no me puedo meter Y Clara venía del cuerpo Ay ay Echémosle la culpa a otra persona Si no Si no echamos la culpa a otra persona Luego matamos a alguien Y ya está Y ganamos Eh ¿Qué puedo decir? ¿Qué puedo decir? No quiero quedarme callada ¿Dónde estaba El cuerpo? No sé Para hablar Para que no se piensen Que soy yo Que aquí si alguien Se queda muy callado Ya sospechan Porque aquí no han dicho nada ¿No? Yo solo vi a Javi Llegar al reactor izquierdo Yo no vi ningún cuerpo Voy a votar a Clara Voy a votar a Clara Voy a votar a Clara Simplemente por si Javi Vota a Clara Intentara hacer fuerza Y que no lo echen a él Voy a intentarlo Pero lo viste salir Yo voy a votar a Clara No Entonces No la hemos cargado No la hemos cargado Pobrecita Clara No se lo merecía Clara he tenido que votarte Para salvar a mi compañero No me ha quedado otra Que lástima Ay Dios mío Ay Dios mío Esto es para ser tiempo Más que nada Y poder cargarnos Al resto ¿Vale? Vale 11 9 Vale Hago que me voy Hago que me voy Y de repente Ganado Ups Vendetta Gracias No se ha cristal De nada Ha sido maravilloso Cumplir mi venganza Pensé que iba a morir Ya ves manzanete Te he perdonado la vida Para ir a por otro ¿Has visto? Que feo de tu parte Ya ya claro Que feo de mi parte No Las únicas dos partidas Que juega que había muerto Justamente Hombre Injustamente La segunda es A quien le toques En la primera Y me mata cristal Perdón Pensaban que era A lo único En fin Sé camuflarme Muy bien Entre el gentío Así que nada Lo voy a dejar por aquí Ha sido súper divertido La venganza Perdón Nunca os venguéis Es muy feo Pero es que ha sido Muy divertido En este juego Así que Lo dejamos por aquí Sabéis que tenéis En la descripción Todas las cositas Importantes Y si te ha gustado el vídeo Likeame Dejame un comentario Adiós Adiós ¡Gracias!